Ahora que inició el Mundial de Fútbol en Brasil, legisladores de todas las bancadas se unieron a la efervescencia mundialista e hicieron su pronóstico del primer partido que jugará la selección mexicana contra su similar de Camerún en el cabalístico viernes 13. Aunque los legisladores auguran una victoria del tricolor contra la escuadra africana, no tienen muchas esperanzas en que el equipo nacional avance a la siguiente ronda o incluso pudiera ser campeón del mundo. México 1, Camerún 0. ¿Quién va a ser campeón? Ah, no sé, todavía no lo sé, pero yo creo que estará... Digo, para empezar, no me disgustaría nada que fuéramos campeones, que México gane. Sería, pues algo muy bueno. Que de algo sigo a la visita del presidente con el papa, ¿no? Pero si no es México, ¿quién? ¿Brasil? Yo, Brasil, gracias a mi hermano Brasil. Bueno, vamos a quedar 2-1, vamos a ganar. ¿Y cómo crees que sea el partido difícil? Pues va a ser complicado, Camerún siempre es complicado, corre muy rápido, pero yo confío en que salgamos con mucha fuerza. Ganar el Mundial yo creo que hay varios favoritos, entre ellos está Brasil, Argentina, está también, bueno, sería Brasil, Argentina, España, Alemania, cuatro posibles ganadores del Mundial. 2-0 a favor de México. Sigo pensando que podemos ganar. Diputado, ¿quién crees que gane la Copa? Bueno, yo sé que México, ¿te gustaría que vaya a México? Siendo realistas, México va a hacer un papel muy digno, eso esperamos todos los mexicanos, pero apunta para que sea Brasil. Ojalá no pase el maracanazo nuevamente. Ojalá que se quede la Copa en América. En Latinoamérica, por supuesto. Lleno de optimismo, lleno de entusiasmo, para que arranque bien el Mundial, 2-0 a favor México. ¿Quién crees que gane la Copa? Brasil. Fue así como la fiebre del Mundial llegó al Congreso de la Unión y legisladores auguran un buen momento para la selección mexicana. Para la Universal Televisión, Horacio Jiménez, Alberto Morales y Francisco Nieto.